Desconocía hasta ahora con qué personaje jugaba Pras en Street y me encuentro con que es... ¡Apérate! Así se vino a jugar Gorito Jr. con Nekale. Ah, entonces el Sánchez es de Pras. Asalto 1. Y comenzamos. Pras. Arriconando. ¡Uh, ese Command Ground! ¡Que duele! Jumpin. Por parte de Gorito. ¡Y sí! ¡No! ¡Nice Lariat! Buen Jumpin ahí. Buen Punish. Buen Combo. ¡A la esquina! Aprovechando Sánchez. ¡Buenos Japs! No llega. ¡Ahí lo tiene! Buscando el espacio. Saiyajin. ¡Uh! Coex Command Grab. DP. Defollowable. ¡Y! Termina con un Grab normal. Normal Throw. Sismos. ¡Buen Jab de Antiaéreo por parte de Pras. ¡Buen Jumpin! ¡El Daño! Sometiendo presión, por ejemplo. ¡Y! Se sale. Buen Overhead. ¡Ay Punish! Bien. Queda menos 4. El Stomp chico de Nekali. ¿Ok? Buen Command Grava. Contra las cuerdas. ¡Nah! ¡Buen Lariat! Buen Jab de Antiaéreo. El Machetillo. Buen uso del Biddy. ¿Mi Trigger? ¿Aquí se acaba? ¡Eso! ¡Uno a uno! Pras versus Gorito. Este se decide el primer match. Tercer Round. ¡Buen Lariat! ¡Increíble! Bueno, ese Stop. ¡Uh! ¡Ese buen Punish! ¡Eh! Dash. Buen Jab para alejarlo. ¡Uh! ¡Y! Bueno. Buen Ex. Mantiene firme. Lariat. No hay castigo. No hay manita verde. ¡Oh! ¡Ese derechazo! ¡Increíble! ¡Oh! Lo agarró de aquí hasta acá a dereita. Está bien lejos. Buen DP. Pras. Paciente. Nomás asustando gente. ¡Lariat! No. Digo. ¡Una oportunidad! Gorito Junior se lleva el primer match con dificultad. Estuvo prácticamente contra las cuerdas en un momento. Brass no usó la Critical Art después de que el Stomp de Nekali Devil se lo cubrió. Ahí pudo haberlo puniciado. Estaba muy cerca. Buen sismo. 1-0. Gorito Junior. Buen Coma Throw. Batalla media. Eso. Bueno. Piro Swift. Eso es a lo que me refería ahorita. Lo pudo puniciar. Con la Critical Art. El agarrad del oso que no funciona. No hay puni suficiente. Buen jab. Iba por el Reset. No salió. Sismo. Casi. Ya lo tiene Bit Trigger. Asustando. Super Saiyajin. Barrage X. Buen Coma Throw. Quiere agarrarlo con Fusibar. No pudo. Termina con un jab. Match Point. Gorito Junior. Buen jab con Reset de Atomic Buster. Buen derral. La izquierda. Otra izquierda. Diskill. Y perdió el timing. Buen Lariat. Es agarrar lejos. No hizo Critical Art. Espera más daño. Buena patada ahí. Roundhouse. Y Critical Art no lo va a matar, creo yo. ¿O sí? Así es. Lo termina. Rápido y conciso. El daño fue exacto. 2-0. Gorito Junior se llevó a Pras de Encuentro. Muy difícil el primer match. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. ¡Gracias!